Hola, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de martes, se nos va el año ya, un año que trataremos todos de olvidar lo antes posible, por lo menos la mayoría del país creo yo. Y a propósito de eso, el presidente de la república en una entrevista, en una aparición en CNN, en español, dijo que habían por lo menos algunas videos sobre acción policial que habían sido filmados en el extranjero. Por supuesto, acción policial, con policías salidos casi de una película de terror, ¿no es cierto?, para hacer abundancia en los atropellos y todas esas cosas. Dijo eso y el fiscal, el señor Ahot, el inefable señor Ahot, puso el asunto, no, no lo puso en duda, lo negó, con un lenguaje sinuoso, no hay algo, no hay nada de eso, dijo, no hemos visto, podría ser el día de mañana, pero todo lo que hemos investigado, los videos sobre violaciones de los derechos humanos, los que hemos visto son legítimos, o sea, han surgido en Chile, de gente que tomó escenas con sus cámaras, con sus teléfonos, etcétera, nosotros investigamos cuidadosamente toda situación de este tipo, porque hay que ser acucioso en esta materia, para presentar eventualmente, convertirlos en pruebas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, con todas esas consideraciones, dando vueltas para acá y para allá, en el estilo Ahot, está todo en el fondo el presidente mentiroso, eso es lo que, después, no sé si llamarlo el brazo derecho o el brazo izquierdo, más bien de Piñera, el señor Blumer, dijo que hay cantidades importantes de contenido que viene de afuera, pero, agregó, eso no constituye una realidad jurídica, y con eso me dejó marcando ocupado, porque, ¿qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir que no constituyen elementos suficientes para acusar o indicar con el dedo a alguien o a alguna organización? Puede ser, vamos a suponer que eso es lo que quiso decir, pero el hecho de que algo no constituya una realidad jurídica, no significa que no constituya una realidad, un hecho, un hecho atestiguado, visto, fotografiado, un hecho, una cosa que ocurre, puede ser, efectivamente, no suficiente para constituirse en realidad jurídica, en el sentido de qué es lo que exige el aparato de la justicia para calificar un testimonio sobre un hecho como prueba. Pero esto lo hemos visto muchas veces ya en Chile, es un hecho, un hecho de que hay manifestaciones, han habido muchas, de hecho casi no hay ninguna que no sea así, que terminan y a veces empiezan con actos de violencia, hechos que han sido filmados por los reporteros de la televisión, hay fotografías, pero esos hechos, cuando la policía lleva a un tipo que sacaron de ese montón de fulanos que estaban, por ejemplo, quemando algo y lo llevan ante la justicia, inmediatamente puede aparecer un juez de garantía diciendo de que todo eso no constituye un hecho jurídico, porque cómo saber si ese individuo en particular fue el que arrojó la molotov por la ventana de un edificio, estaba participando en el proceso, pero como la justicia opera sobre la base de individuos que cometen un, o presuntamente cometen un delito, si no hay una prueba específica asociada con ese individuo, no existe la realidad jurídica en ese caso, y lo hemos visto mil veces, que el hecho brutal de un incendio, de un ataque, de lo que sea, se convierte jurídicamente en nada, porque según los fiscales, según los jueces de garantía, según los abogados, según la Defensoría de Derechos Humanos, según la asociación de esto, de lo demás allá, no constituyen realidades jurídicas. A mí no me cabe ni una duda que llegó material de afuera. Yo recuerdo haber visto, uno, una filmación, donde aparecían unos carabineros disparando una escopeta, pero adiestro y siniestro. Pero las imágenes me llamaron la atención porque, en primer lugar, el logo del carabinero, que aparecía en el uniforme, era de un color distinto a la bandera chilena. Otra razón que me pareció muy sospechosa era que las tomas eran como de una película. No era lo que es una toma hecha por una persona que va pasando, que está por ahí cerca y nerviosamente con su celular, que se mueve para todos lados, porque la gente no tiene un trípode, ni sabe usar una cámara, cómo usarla para que no se mueva la imagen. Ustedes saben cómo son esas imágenes tomadas por una persona común y corriente. Esta era una filmación perfecta, con distintos tipos de planos, los close-ups, laterales, tomas de empaneo, toda una filmación. Me llamó la atención, me llamó la atención un tercer hecho, que en el fondo, en el fondo de la escena, de este carabinero disparando adiestro y siniestro, se veía un señor que iba con una bolsa caminando tranquilamente, como que venía en la panadería, si ni siquiera estaba mirando para dónde venían los disparos. No sé si de eso hablé en un programa porque uno tiene dudas, todavía puede pensar, bueno, la banderita se vio de un color verde en vez de rojo porque el lente no tenía problemas de definición o un efecto luminoso. Pero como eso, no hay pocos, hay bastantes elementos. Y por último les voy a decir una cosa. Entre creerle a Piñera y creerle a Abbott, le creo a Piñera. Creo que el señor Abbott, en su larga ya trayectoria, que nos parece más larga de lo que es, ha estado en distintas situaciones que han sido motivo de reproches, críticas fuertes, más que fuertes, en varias oportunidades y por lo tanto, perdónenme, pero yo no confío en Abbott. No confío en absoluto, en lo que diga Abbott, en su lenguaje civilismo, sinuoso. Yo no digo que todo lo que hemos visto, todo lo que se ha visto sea inventado en Hollywood o en Caracas o en algún otro lado. Ni tampoco que todo lo que se ha visto sea, como dicen algunas autoridades, material sacado de otras manifestaciones de mucho tiempo atrás. O sea, se ha hecho un catálogo, se ha hecho una especie de, como dijéramos, un refrito con tomas de video de a lo mejor de una protesta de hace 5 años, 4 años, 10 años, puede ser. Pero no me cae duda de que algunas, por lo menos, quizás muchas de esos materiales han sido producidos. Y no solamente videos, sino que fotos, noticias, pero si todas las vimos, si usted es usuario de Twitter, seguro recibió la famosa información de que había un helicóptero disparando sobre los techos de Santiago, o de Calama, no sé de dónde, diablo, estaba disparando. Usted sabe que eso no ocurrió. Pero, entonces, ha habido un montón, muchísimo material creado, fabricado fuera, y otro también que es ficticio, fabricado en Chile, porque no porque se fabrique en Chile es necesariamente verdadero. Se ha fabricado. Y se ha, por lo tanto, como todos sabemos, en vista de las declaraciones de todos estos señores de Derecho Humanos que vienen a hacer su pega acá, y luego vuelven a su cómoda oficina, todo el, la dimensión que se le ha dado a los temas de Derecho Humano, obviamente que está alimentado por una cantidad de información enorme que no necesariamente real. Hay denuncias que ya se han probado como falsas. Recuerden ustedes al militar que lo acusaron de haber disparado y no sé si mató o hirió a un civil. Bueno, lo mató, me parece. Fue gran tema de la prensa. La prensa se subieron a esa cuestión de inmediato. Los periodistas están esperando eso porque, en general, son partidarios, son gente del progresismo. El 99% de los periodistas, ténganlo claro, incluso de los llamados supuestos medios de derecha, que hace mucho rato que son manejados por periodistas de izquierda y los dueños miran para otro lado porque quieren sobrevivir el tsunami. Entonces, fue un escándalo tremendo. Y después se descubrió, pero de ahí son, hicieron muchos escándalos los diarios. Y la cosa pasó media colada. Resulta que era un civil que había disparado. Después está el tema de las señoritas que acusaron a unos funcionarios de policía de investigaciones. La misma cosa. Entonces, como mínimo, como mínimo, tiene que haber una cantidad importante de material que fue prefabricado. Y yo creo, además, que fue prefabricado por una razón que la he dicho desde el primer día. Porque toda esta situación que hemos vivido en Chile fue organizada en todos sus aspectos. La insurrección que desató el proceso político que estamos viendo ahora. Un proceso político impensado, imposible de imaginar, de concebir, que pudiera haber emergido de la moneda o de Chile. Vamos. Y, sin embargo, ahora los vemos como renovación nacional pidiendo que la gente vote sí. O sea, hemos visto una revolución en todos los sentidos de la palabra. Política, mental, cultural. Todo eso lo detonó, como siempre ocurre, la insurrección, la ruptura brutal del orden social de todo cotidiano. Y eso fue organizado. Lo he dicho desde el comienzo. Y puesto que ha sido organizado, ha sido organizado también en todos sus aspectos. Los incendios, los ataques, los saqueos. Los saqueos en parte organizados y en parte espontáneos, porque nos faltan los sinvergüenzas en este país. Los ladrones, los saqueadores. Después tenemos los grupos que iban a... Fueron a tres hoteles, me parece, a destruirlos sistemáticamente. Las noticias falsas. Bueno, todo, 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 todo. ¿Por qué iban a dejar algo sin organizar? ¿Por qué iban a dejar una piedra sin mover? ¿Consideren ustedes eso? Por si tienen alguna duda. Y ahora permítanme hablarles de mi sponsor. Partamos con el ajedrez de Pablo Tolosa. Ya saben que es el mejor regalo que se le puede hacer a un niño. Todavía lo puede hacer. No es necesario que sea la Pascua para regalarle a un niño el futuro. Regalarle una caja donde haya un juego que le va a ordenar la mente, que le va a sacar filo a su mente. Sobre todo si es un niño inteligente, un niño superior. Los resultados son extraordinarios. En todos los sentidos, no solo en la niñez, en el colegio, sino que en la adultez. Y para toda la vida. Este ajedrez, usted lo compra en espacioajedrez.com Hay una licencia que viene en la caja para que la persona pueda entrar al espacioajedrez.com y hacer uso de todos los servicios que hay ahí. Hay dos licencias gratuitas que le llegan al comprador. Y, entre paréntesis, en espacioajedrez.com espacioajedrez.com Está ya la lista de los ganadores del sorteo este de 15 sesiones online para los que participaron. O sea, todos participaron, si compraron la caja hasta el 24, entren a espacioajedrez.com y vean si están en la lista de los ganadores. Y si quiere vender una casa a un departamento rápido, recurra a Gey, el vendedor, el corredor más rápido de Chile. Si quiere tener un buen arrendatario, recurra a Gey. Si quiere administrar sus arriendos de una manera eficiente sin que usted se moleste, recurra a Gey. Y si usted es el príncipe, no sé, príncipe salido de las mil y una noche, vean, miren la casita que los está esperando. ¿Qué casita? La mansión que los está esperando en calera de tango con canchas de fútbol, cinco suites, piscinas temperadas, 5100 metros cuadrados terreno, 650 metros cuadrados construidos, pisos de mármol. Pisos de mármol, ventanales con vitrales. No, a todo cachete, a todo cachete. Si usted tiene 26500 UF, que es lo que vale, o sea, de hecho la casa debe valer 10 veces eso, pero está en venta en 26500 UF. Si usted tiene esa plata, estaba pensando en comprarse una super casa para sus 20 o 30 años últimos de vida, usted ya tiene la plata. Entra a Gey, entra al sitio de Gey, ahí están todos los datos. Y conviértase en el príncipe del libro de las mil y una noches. Y antes que se me vaya a olvidar, porque se me olvidan cosas de repente y después me retan, este es el vino personalizado. recuerden que tenemos otra festividad del Año Nuevo, que mejor que un vino excelente. La viña personalizada produce un vino excelente y usted puede personalizar la botella como se le dé la gana en las etiquetas. El vino no, el vino no lo puede personalizar, lo hacen en la viña. Pero las etiquetas, usted las puede diseñar e inventar los textos que quiera, usted las manda en una adjunto por mail cuando compra la A o las botellas y estupendo para hacer un regalo o para reírse, pasar un buen rato la noche del 31. Un excelente vino, reportajes en canales norteamericanos de esta viña, en la viña personalizada. Ahí están los datos. Parece que en Chile lo único que tiene realidad jurídica cuando uno examina la prensa es lo que ha hecho o lo que se presume que ha hecho la fuerza policial. Ayer mismo vi una prisión preventiva para media docena de carabineros, por supuesto, atropello a los derechos humanos y cosas. Bueno, tal vez los atropellaron o tal vez no. Pero para ellos, en todo caso, el proceso existe y van a tener prisión preventiva. Para ellos, las denuncias tienen realidad jurídica. Ahí sí que hay realidad jurídica y consecuencias mediáticas y consecuencias políticas. Lo otro, lo sé, incluso se convirtió en mártir porque el profesor de matemática que estuvo 50 días en una cárcel salió casi levitando, creo. Es todo un mártir de la causa, la causa, por los derechos humanos, por un Chile más equitativo, más justo, más esto y más lo demás allá. Como fue el único que ha pasado por ese predicamento, claro, se hizo conocido. San profesor de matemática. Y he estado siguiendo el tema, la disputa entre, entre, ¿cómo se llama? La empresa Hyundai y el Ministerio de Obras Públicas y ha sido esto muy curioso y les voy a explicar por qué. Bueno, en cifras concretas, Hyundai estaba pidiendo elevar el pago que se le corresponde por hacer el puente que uniría Chiloé con el puerto, con Puerto Montt, ¿no? Con Puerto Montt, ¿no es cierto? Bueno, en un 50%, por cosas anexas que le pidió el MOP, entiendo, lo cual equivale a 300 millones de dólares extra. Ahora, uno esperaría a estas alturas saber exactamente qué fue lo que el Ministerio de Obras Públicas le pidió de obras extras, si es que es así, a Hyundai. Y uno quisiera saber exactamente qué fue lo que Hyundai reclamó respecto a esas obras y por qué las evaluó en ese precio. Pero, en ninguna parte aparecen entonces. Solo hay por ejemplo, Hyundai dice que Chile no ofrece garantías jurídicas y comerciales para que Hyundai siga financiando la construcción del puente. Por su parte, el gobierno llama a resolver esta discrepancia en los tribunales. ¿Y dónde? ¿En qué consiste exactamente la discrepancia? ¿Cuáles son esas obras extras que se le habrían pedido si es que así ocurrió? ¿Por qué Hyundai está pidiendo este pago extra? ¿Por qué si ese pago extra tenía algún sentido? El MOP, en su momento, estamos hablando de las Ministerias Públicas durante el camarín Michel Bachelet, ahí empezó todo esto. ¿Por qué el MOP no contestó? No parece ser porque Hyundai agrega que el trato ha sido muy descortés con ello. Entonces, muchos con recurrir a la justicia, que hubo descortesía, que no hay garantías jurídicas, pero lo que no hay aquí es información. ¿Qué fue exactamente? ¿En qué consiste el punto de vista material? ¿La discrepancia entre Hyundai y el MOP? ¿En qué consisten los trámites y las descortesías del MOP? Que según Hyundai me parece no habría nunca contestado favorablemente a la petición. Se hicieron los suecos durante todo el gobierno en la Bachelet, parece que después el gobierno actual se dijo, bueno, ya, pero tampoco hubo papelería, no hubo nuevos contratos, no hubo nada documentado. No hay ni un detalle, me parece muy raro. ¿No le parece raro a usted? O sea, ¿dónde está el bife? Se pregunta uno aquí. ¿Cuál es el meollo de esta cuestión? ¿Con graves daños si las cosas siguen así? Para Chiloé, por supuesto, desde luego, para los trabajadores que estaban en la obra que se estaba haciendo de Hyundai que quedaron out. Ayer conversamos de esto, las tremendas externalidades que tiene un proyecto que no se hace, que no se ven las externalidades porque todavía no existen. Pero habría existido una serie de cosas que no van a existir porque algo no se hizo. Y eso es tan real como un daño, como perder una pega ahora, es perder una pega que iba a tenerse mañana. El daño es menos notorio, es menos dramático, pero existe. Es un obstáculo más para el desarrollo de Chiloé. Dicho sea, de paso, les quiero contar que yo no he ido mucho a Chiloé y un par de veces me parece a una salmonera y en una ocasión me llevo al sur de Chiloé, hay una salmonera muy importante, en una ocasión me fui volando, así que no vi mucho, y en otra ocasión me fui por tierra y la vez que me fui por tierra me llamó la atención me llamó la atención cuando pasaba por lugares poblados, por el... me dio la impresión, pero quizás estoy equivocado, me dio la impresión que como que muchos chilotes o algunos chilotes no cuidan mucho su propia isla. No vi, vi muchas casas rodeadas, no de árboles desplantados o de cosas que manifiesten cuidado, cariño por la tierra, sino que vi muchas casas rodeadas de restos de autos viejos, eso que usted es típico que ve, ¿no es cierto?, con gallinas picoteando adentro, neumáticos viejos, me llamó la atención, me dio la impresión en esa oportunidad, tal vez fue mala suerte, tal vez justo me fui por la peor parte, me dio la impresión de un poco de desidia, cosa que es un pecado nacional, porque eso uno lo ve en todas partes, en Chile, o sea, no es un tema de Chile, lo he llegado al caso, es un tema que uno va a algunos balnearios y año tras año encuentra el mismo tarro ya oxidado, botado frente a la misma casa, nadie lo ha recogido, el mismo peladero, nadie ha plantado nada, el mismo árbol muriéndose, nadie lo ha regado, el mismo descuido, la misma desidia, la misma flojera, la misma negligencia, que a uno lo llama la atención, especialmente cuando sale de Chile y vuelve y compara lo que ha visto fuera con lo que ve acá, una onda que deriva del desinterés y de la flojera, la gente parece que no cubita su entorno, yo no lo veo en las ciudades, también, cuántas veces he conversado el tema, los antejardines secos, vienen a la municipalidad, plantan una cosa, aquí lo vi en Ñuñoa, plantan pasto, plantan cosas y nadie se molesta en regar, entonces al cabo de un mes, dos meses, todo ha vuelto al tirral y ahí se estacionan autos, eso es lo único, desaparece el pasto, desaparecen los arbolitos recién plantados y aparecen los autos estacionados, y uno lo ve en la mayoría de las casas, uno recorre el barrio y se encuentra con quien la mayoría de las casas no cuidan su entorno, les da flojera, la flojera es uno de los pecados más mortales, es un pecado mortal de los chilenos, la simple y vulgar desidia, la flojera, el no molestarse, el no levantar el poto al asiento, bueno, así que, pero esto es una anécdota, repito que no quiero que me asesinen la gente por tomón, pero me dio esa impresión, y lo conversé con una persona después a la vuelta en el transbordador, me acuerdo que yo le comenté esto y me dijo que él tenía la misma impresión, él era de ahí, de Chiloé, tenía la misma impresión que la gente no cuidaba, que hablan mucho, cuando se trata de hablar todos hablan mucho, porque la cultura latina es una cultura de cantinfla, que el medio ambiente, que tenemos que cuidar nuestra isla, pero en la práctica, en su entorno inmediato, que está al alcance de sus hermanos, parece que no es tanto la preocupación, pero en fin, dejémoslo ahí, no quiero que me maten los chilotas, simplemente lo que vino más por la impresión que me dio, y señoras y señores, recuerden, todavía quedan, todavía quedan algunos de estos climatizadores nuevos, nuevos a precios ridículos en miclimo.com ¿Quiere usted un verano dentro de su casa o su oficina a 18, 19, 20 grados, según lo que le guste a usted, o prefiere 35 grados dentro de su oficina o su casa? Elija. ¿Quiere un invierno? Si es que vamos a tener invierno, pero si tenemos invierno, ¿quiere un invierno muerto de frío, yendo a la bomba a comprar parafina, para prender unas estufas de honda y peligrosas, o quiere tener el mismo climatizador que le refrescó en verano, dándole calorcito en invierno? miclimo.com Los precios son para la risa, estimado amigo. Aprovechen la oferta. Si dicen que supieron de esto por mí, díganlo y van a recibir un descuentillo. Y si quiere aprender inglés de una vez por todas, entrena inglés, estimados amigos. Esta es la única academia en Chile cuyos profesores, que son profesores de verdad de inglés, van donde usted quiere hacerle clase, a su casa, a su oficina, donde sea, a la hora que usted pide. O sea, la clase más personalizada del mundo. Así se aprenden los idiomas, sobre todo si el que imparte la clase es un profesor de inglés, no simplemente alguien que sabe o cree que sabe inglés. Otro producto extraordinario es Notario Express. Ustedes están viendo el mono, en unos pocos minutos está todo listo, no tiene que estar sentado en un escaño de madera esperando turno. En pocos momentos usted llena en la página de notarioexpress.cl el documento que necesita, lo marca, le va a pedir ciertos datos, te los llena, ta, 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 send, y ya, y ya, en pocos instantes va a estar listo el documento. Todo lo que usted tiene que hacer es, ya señor, su documento, venga a firmar y paye. Chao, buenas noches los pastores, ¿qué más? Hay, hasta este momento que a mí me dieron los datos, habían 50 notarías en Chile que estaban asociadas al sistema, ya debe haber el doble, no sé, pero hay muchas y incluso el servicio le va a decir cuál es la notaría más cercana a su casa o donde usted está haciendo el proceso, si es que no está dentro de la misma notaría, haciéndolo, por supuesto que lo puede hacer ahí mismo. Y bueno, a mí me llama la atención entonces este tema de Hyundai MOP, todavía no veo los detalles concretos de qué es, cuál es el meollo de la diferencia, por qué Hyundai está pidiendo 300 millones de dólares más, por qué el MOP se ha hecho el sueco y me ha mirado para otro lado todo este rato. Obviamente será porque no consideran que sea correcto esa cantidad, pero me gustaría saber detalles, no, no los conozco. Continúan los despidos por razones de necesidad de la empresa. Se han juntado hasta la fecha sumando noviembre y diciembre que todavía no termina 140.000 despidos por esa causa. Yo personalmente conocido, ya conozco una empresa donde tuvieron que hacer eso. Bueno, también conozco personas que se están yendo a Chile porque no le estinca mucho lo que pueda venir el próximo año acá. No le estinca mucho. Pero, en realidad, los despidos son muchos más que eso. Los 140.000 son aquellos donde se ha alegado, la empresa ha alegado necesidades de la empresa. Pero sumando, además, otros despidos por otras razones, es más de medio millón de personas. Desde octubre, medio millón. ¿Por qué? Por la maldad de los explotadores. No, por lo que yo vi en esta empresa que conozco. Bueno, después de los desastres, sus ventas se fueron al piso. Otras empresas simplemente sufrieron daños físicos. Por ejemplo, los supermercados perdieron locales completos. La gente que trabajaba y que hacen con ellas. Otras empresas han perdido sus ventas. Ya les dije, se les han ido al suelo. Toda clase de cosas, no crean ustedes que intangibles, tangibles, pero tienen que pedir personal. Las empresas de publicidad, agencias de publicidad, han perdido avisadores. Los medios de comunicación están sufriendo geo y metan la cuestión. Por varias razones. una, porque las empresas que están con problemas, por supuesto, empiezan a recortar también no solo el personal, sino que el avisaje. Otra razón es que hay algunos empresarios que no quieren seguir financiando empresas de comunicación que se dedican a llevarle la cueca a los progresistas. Están hasta la tusa con eso, con los señores comentaristas y columnistas y las niñitas de los matinales haciéndose los amorosos los amorosos con todo este despelote. Bueno, los empresarios también se hacen los amorosos porque están muertos de susto, pero eso no quita de que no tienen ningún interés en seguir financiando y muchos de ellos han retirado su publicidad por eso, de los medios de comunicación masivos. Y en fin, y hay gente, yo no sé cuánta en realidad, debe ser muy poco, no creo que se esté yendo, que hay una emigración masiva tipo Venezuela, pero yo me comento de por lo menos dos personas, una que se va y la otra que está llevando sus negocios a Estados Unidos. No sé cuánta gente más habrá, cuéntenme ustedes en los mails. Algunos dirán que esto es exagerado, yo creo que, claro, ¿qué puede decir uno? Si una persona siente que ya, no sé, siente a gusto en Chile, tiene dudas de qué va a pasar aquí con la propiedad, con los impuestos, con las hordas en las calles, que el día de mañana a algún grupito se le ocurre que hay que ir a quemar ya no hoteles, sino que ir a quemar, no sé, en la oficina donde tita. Bueno, acuérdense que hubo incluso manifestaciones en los malls, el día de mañana se le ocurre que hay que destruir los malls porque son un monumento al capitalismo y a la sociedad burguesa consumista. Entonces, la gente se empieza a asustar, el capital mismo se asusta, el que más se asusta, plata sigue saliendo de Chile. La gente no tiene interés en invertir en un país que parece perder todo equilibrio y toda sensatez y que está cayendo pareciera ser en manos de desatinados mentales y cobardes que le hacen reverencia a los desatinados mentales y se ven medidas económicas que empiezan ya a desbordar lo racional, lo posible y empiezan a caer en el plano del sálvese quien pueda. O sea, gastemos ahora porque para que no se hunda el barco ahora ya veremos qué hacemos con el barco más adelante si no se hunde, cómo achicamos agua. Así que gastemos, ofrezcamos bonos, ofrezcamos aumentos, inventemos nuevos programas, tiremos todo a la parrilla y después cuando se acabe la carne ¿qué? ¿qué se tira a la parrilla? Entonces la gente empieza a hacer esos cálculos, esto no aparece en los diarios, si alguien decide irse al país no hay una noticia que salga en la televisión cuando la plata se va de las empresas por ejemplo las financieras que es donde la gente mete sus ahorros tampoco es noticia así una persona que tiene ahorros metidos en un banco en la parte financiera de un banco y traslada por lo menos traslada sus fondos de Chile afuera como una plata que se pierde para el país también y todas esas cosas no aparecen en las noticias esas cosas se van acumulando silenciosamente y se empiezan a manifestar en cosas como esta entre octubre y ahora terminando diciembre medio millón de personas perdieron sus empleos de ellos 140.000 por necesidades de la empresa eso es ¿qué va a suceder en las próximas semanas? bueno como vienen las vacaciones y ya sabemos lo que sucede en Chile hay un contingente completo de revolucionarios que se van de vacaciones los estudiantes ya están muy cansados han estado todo el año haciendo tomas y cosas así después estuvieron en las manifestaciones por la revolución por echar abajo el régimen entonces se merecen un buen descanso así que es probable que enero y febrero sean tranquilos pero ¿quién sabe? ¿quién sabe? todo ha cambiado en nuestro país en una de esas también cambió las efemérides de la revolución que va a pasar en marzo ahí cuando ya con el plebiscito de entrada encima y a propósito de eso la constitución quiero recalcar e insistir en un punto en la constitución en este plebiscito de entrada se juega todo se juega todo porque para la ciudadanía en el sentido que luego si el asunto es aprobado escapa la ciudadanía en su conjunto porque la manera como esa constitución nueva va a ser hecha escapa del control directo de la gente la gente tiene control directo en decir sí o no es tan simple como eso pero si se dice sí se pierde el control entra a funcionar alguna comisión o asamblea constituyente o convención constituyente donde participan personas que han sido elegidas pero que están organizadas van a participar congresales que ya fueron elegidos hace rato van a participar grupos que están perfectamente en acuerdo en consenso de qué es lo que van a empujar y que por supuesto tienen mucho más fuerza argumentativa y de presión social y política que individuos aislados que lleguen ahí va a escapar en gran parte del control de la ciudadanía en su conjunto pero hay sectores políticos incluso en la derecha que están haciendo campaña porque se vote favorablemente la idea del plebiscito ¿qué cálculos tienen en su cabeza esas personas? me imagino que tienen miedo de que si ganara el no el no que suele ganar en Chile el no explotaría de nuevo la bomba eso puede ser pues no voy a imaginar que gente de renovación nacional vio la luz respecto a todos los temas que quiere meter la izquierda en la constitución yo no voy a discutir si los temas son plausibles o no válidos o no estoy diciendo que en todo caso no eran los temas de la derecha no son los no es la derecha la que ha estado presionando por escaños especiales para los pueblos ancestrales o por la variedad de género esos son temas de la izquierda entonces ¿por qué están votando favorablemente que haya plebiscito? por miedo no más la única explicación miedo a qué ocurre si la gente vota no y la izquierda se encuentra y se pega este cabezazo contra ese muro ¿qué hacen entonces? después de lo que hicieron en octubre ¿qué hacen ahora? ¿qué hace ahora la coordinadora de la insurrección de Chile? ¿qué más queman ahora? ¿qué más nos pasa a nosotros como personas? deben pensar muchos de ellos porque esto también es un tema de personas que tienen miedo de ser atacados de ser puestos en listas negras de ser colgados de un farol y no meramente funados sino que quién sabe qué más el miedo es cosa viva como se decía se decía antes mi abuela decía eso el miedo es cosa viva no hay nada más vivo que el miedo ahora yo he visto encuestas de todo tipo respecto a qué es lo que la gente realmente va a votar en abril he visto he visto encuestas donde aparece casi el 90% de la gente votando que sí y he visto otras consultas en que el 65% de la gente está votando que no cuál es la válida cuáles son las válidas qué es lo que está pasando realmente por la mente de los ciudadanos chilenos que no están claros ya en esta materia evidentemente que la gente de izquierda la gente que participó en todo este asunto van a votar que sí eso ya lo sabemos pero a su vez cuánta gente de izquierda queda realmente en Chile hagamos traición del ruido de las manifestaciones de juntar gente en las calles porque todo eso como les digo eso no vale mucho cualquiera puede juntar mucha gente cualquiera puede llenar el espacio mediático público las calles con gente con discurso con consignas con gritos qué pasa en la mente de los demás de los que no son de izquierda bueno están por supuesto la derecha la gente llama lo de la derecha que van a votar que no pero quién sabe cuántos van a votar que no en ese sector si ya vemos que hay de renovación nacional están promoviendo el sí miren qué raro y luego está la gente eso que se llaman a sí mismos independiente van a ser arrastrados por el miedo como ocurre en votaciones incluso votaciones que se supone que el voto es completamente anónimo nadie lo conoce sin embargo igual hay gente que tiene la sensación que hay un ojo un ojo omnímodo como el ojo de Dios que lo ve todo y que por miedo que se supiera alguna vez que votaron no van a votar que sí y hay otros al contrario que dicen que van a votar que sí dentro del sector de la izquierda en sus familias de izquierda en su ámbito de izquierda y van a votar que no realmente es re difícil saber para dónde va a ir la cosa uno mismo yo mismo me hago el análisis siguiente qué es lo que más le conviene al país es un tema complicado si votamos no puede haber otro reventón pero por otro lado no podemos estarle haciendo el quitar los reventones por último se tienen que enfrentar si votamos sí no se trata simplemente de una reunión de jurisconsultos que vienen de otro planeta a ver una constitución mejor que la que hay una constitución nueva no necesariamente mejor esta constitución va a ser hecha van a haber fuerzas poderosas empujando a la constitución no necesariamente eso es lo que podríamos considerar desde el punto de vista jurídico como mejor sino que como mejor para la izquierda mejor para los que quieren derribar el orden burgués la sociedad capitalista y todos sus baluartes institucionales y a su vez eso depende de cómo va a ser generada qué mecanismo específico va a generar esa constitución y los peligros que hay que ese mecanismo específico como yo lo vengo advirtiendo va a ser dominado por los que están más organizados los que tienen ideas más claras y más fuertes acerca de lo que quieren esto no va a ser una especie de jurado imparcial así desapegado del mundo que investiga qué es lo mejor esto es una lucha política va a ser una lucha política va a ser una lucha entre quienes quieren construir no simplemente otra constitución una constitución nueva sino que quieren construir otra sociedad entera diferente y para eso la constitución es un medio porque determina el mecanismo institucional que es la verdadera base del poder en una sociedad cosa que algunos no lo consideran creen que esto son cosas de leguleyo no depende cómo esté hecha la constitución eso tiene efectos a veces muy rápido y otras veces más inmediato pero que afectan todo el curso de la vida de una nación es como un barco grande un chazo atlántico usted gira el timón todo a estribor pero igual el barco sigue largo rato más o menos en el mismo curso no vira así como quien vira una bicicleta se toma su tiempo hay una inercia se toma su tiempo pero al final el curso que va a tomar desembarcaciones es completamente distinto y lo mismo pasa con los mecanismos institucionales ¿qué es lo mejor? votar sí votar no ¿cómo prepararse si se vota sí para que realmente la gente que representa todas las ideas y no solamente la izquierda tenga una capacidad para tener influencia en lo que vaya a salir bueno todo esto es re complicado es muy complicado y las encuestas bueno encuestas además tan disímiles yo no había visto nunca una encuesta primero una encuesta que dé 90% favor de una postura nunca y segundo no había visto nunca que encuestas se diversificaran tanto he visto encuestas que se diferencian en 10 puntos en 15 puntos pero de 90% positivo a solo 35% positivo hay mucha distancia en fin vamos a ver qué pasa les quiero recordar que mi libro Grandes Invitados está en mi página elvillegas.cl probablemente estimados amigos el programa este segundo programa que quiero hacer relativo al cine y que le voy a agregar también a una sección del libro una sugerencia de una persona lo voy a hacer en febrero más que en enero porque hay que preparar muchas cosas no es llegar y llevar hay que preparar un nuevo programa que vaya a salir en YouTube requiere un montón de cosas y queremos hacerlo bien no salir al lote así que lo más probable lo más probable es que salga en febrero espero que el primero de febrero no ya el primero de enero como yo quería es imposible es imposible así es que pero lo vamos a hacer de todas maneras vamos a tener un programa me imagino que dos episodios a la semana por el momento para partir las personas que quieran hacer publicidad en ese programa tendrán que contactarse con el mail contacto elvillegas.cl etcétera todo eso está en el portal elvillegas.cl ahí están todas esas indicaciones para ponerse en contacto con nosotros y yo creo que va a ser un programa muy entretenido muy entretenido por lo menos eso es lo que espero que sea ustedes serán los que decida finalmente cuán bueno me salió el programa o no y eso sería todo estimados amigos creo que no no es todo ya me van a retar y además debe ser que estoy un poquito cansado ustedes me perdonan llevo años años de años sin realmente tomarme vacaciones y ha sido pesado a los que se atrasaron con los regalos de pascua recuerden monparfum.cl estimados amigos este sitio de una empresa chilena que está en Francia que represento las tres casas perfumeras de primer nivel compren ahí hay un chat para preguntar si tienen duda le van a llegar inmediatamente los perfumes que son como este por ejemplo este que tengo acá Ometrois le va a llegar de inmediato porque tienen un depósito acá o usted puede ir a la galería de los anticuarios donde tienen un negocio Providencia 2348 y si usted quiere que su restaurante pase a un nuevo nivel de atención de control de coordinación interna póngase en contacto con Axon Software.cl ellos tienen un programa Gastro Management que es fabuloso para simplemente poner a otro nivel su restaurante y hay otros productos de esta misma empresa para empresas que solo facturan facturación electrónica o supermercados minimarket y tiendas que quieran un mejor manejo del retail entre en el sitio Axon software.cl y van a ver los detalles de esto les recuerdo el mejor detergente para la ropa que hay en este momento en Chile super biodegradable hipoalergénico viene en este tanque que les he mostrado tantas veces que les dura una eternidad cuando se les está acabando la firma les trae un tanque lleno se llevan el viejo el tanque nunca va a dar al medio ambiente y se llevan todos los plásticos que te quieren que se lleven siempre que estén limpios perfecto y 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 con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Si su empresa es pequeña, mediana o grande, da lo mismo. Póngase en contacto con ellos. Tienen soluciones para todo tipo de empresas. Empieza el año 20 con una empresa funcionando tiki-taka. Y volviendo al tema del principio, que para mí es súper importante porque yo soy de la tesis, que no soy el único. Es una tesis que comparto parece con el señor Almagro, de la OEA. La comparto con o sea, con cualquier persona pensante, de que aquí en Chile hubo un asunto completamente organizado. Así que el tema de las fake news, de los videos falsos, de las películas hechas con tomas así profesionales, con cámaras profesionales, no es un cuento de hada, por mucho que el señor Abbott se pretenda, como ha hecho tantas veces ya el señor Abbott, quitarle peso a esas situaciones. El señor Abbott, ya conocemos cuáles son sus inclinaciones políticas, cuál es su agenda. Así es que, con todo respeto, señor Abbott, si acaso usted por casualidad ve este programa o alguien le cuenta que estoy refiriendo a usted, yo simplemente no tengo mucha confianza en su gestión. ¿Qué quiere que le diga? Esa es la realidad. O sea, ¿quién le tiene confianza? Porque por ahora que estoy recordando, el señor Abbott ha estado puesto en la picota de los acusados y de los sospechados hace rato, a raíz de muchos temas, cuando estaban los temas de estas personas responsables por situaciones de dinero en el gobierno de la señora Miguel Bachelet, cuando muchos políticos estaban claramente metidos en el asunto y cómo el señor... Bueno, se produjeron una serie de situaciones que usted puede repasar y entonces yo, perdóneme ese abrazo, pero yo le creo más a Piñera. Si es por creerle a uno, le creo más a él. Simplemente. Eso es todo. Con todo respeto. Con todo respeto. Y no sé en cuántos fiscales incluso le creen a usted, de su propia oficina. Ya. Supongo que no me está viendo de todas maneras y supongo que a nadie le importa lo que yo diga sobre a quién le creo más o a quién le creo menos. En fin, eso sería todo, estimados amigos. No sé exactamente qué voy a tenerles para el sábado. Algunos me han pedido que hable de la batalla de Baterloo. En la otra vez, la vez pasada hablé de la batalla de Kursk. Muchos no la conocían. Baterloo, todo el mundo sabe que fue una batalla. Por lo menos eso todo el mundo sabe, pero no tienen mucha claridad acerca de cómo se combatió y de cuán cerca estuvo Napoleón de haberla ganado. Como dijo el propio Wellington, It was a very near run thing. Fue una cosa que se corrió una carrera que se ganó por nariz, por así decirlo. Bueno, vamos a ver si les ofrezco Baterloo o alguna cosa más interesante que se me pueda ocurrir de aquí al sábado. Muchas gracias y será hasta entonces. Gracias.